¡Suscríbete al canal! 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 Donde están los controles Cuáles son los botones Mejor dicho No, Goku contra Mario Pero aquí me Ahí está Hacé el cabucho Ahí está ¿Qué carajo está haciendo? No sé nada Corre, corre, Mario, corre No, sabés, corre, pelotudo ¡No! ¿Qué agarró? Mario, Mario no, Mario Mario, agarrate ¿Qué tenés? Una capa, pelotudo Se murió No, que va a agarrar la estrella No, que va a agarrar la estrella Agarrar Si me agarra Goku la estrella Se hace impensible Forever Eh, no Goku contra Mario No se puede, eh Cualquiera esto Esto se llama Bounty Hunting O sea, cazador de recompensa O cazando recompensas O recompensando las cazas Yo soy el boludo del Metroid Vení, boludo ¿Cómo se llama este? Saramanga San Pandrefeo se llama Tomá, Pandurfio Tomá Anda a la concha de tu Anda a tirar huevo a la mierda, boludo Amigos son los huevos Anda a la mierda, pelotudo Failure, ¿por qué me morí? Si yo era el que pegaba patada Y hablando de casco de pelotudo Vamos a elegir al señor Megaman Para volver a jugar con Pokémon Sí, ¿por qué? Porque quiero jugarle al Pokémonco Al Pokémonco este Al Pokémonco Y en Argentina No está todavía el Pokémonco, pelotudo Así que no me hinché los huevos Con que ¿Por qué no jugaste al Pokémonco? ¿Por qué no jugaste al Pokémonco? No puedo jugar a ningún Pokémonco Porque no está, boludo Corro como un talado Venía por la calle Como un pelotudo Casi me afara entre veces Me mentieron Me dijeron que tenía que ir a buscar Mewtwo a Fiorito Que estaba el otro El Zapdo y el Moltres Que estaba en la 1-11-14 Es mentira Eso no hay nada Y te van a robar Vas a ver cómo te queda el Pokémonco Pelotudo ahora Vení Tirá el poder ¿Qué es esa pelotita de mierda que tirás? Bueno, sos Megaman Tirá la mega trompada, boludo Ahí está Ahí todos a la mierda Todos a la mierda Todos a la mierda Pégale Chao, Pikachu No vemos la próxima Anda a cantar a la mierda, boludo Que me querés dormir Mirá cómo le doy, mirá cómo le doy ¡Se me cala el dedo! Se van a ir a todos abajo Todos abajo Todos abajo Manga de putos Todos, todos Putos, todos Ay, ¿qué pasó? Bueno, que este Pikachu de mierda Que tira rayos Tira rayos láser El pelotudo Si es un Pikachu Tiene que tirar electricidad Nada más No, ¿cómo va a tirar rayos láser? Igual acá hay un botón Que dice que hay una Pokéball ahí Dame mi Charizard No ¿Qué carajo? Me tiró un... Que pelotudo ahí Pará, Pikachu Vos no podés agarrar la Pokéball A su, boludo No, no Megamanco, saltá Megamanco, Megamanco Y la reconcha Última pelea Voy a elegir a Pikachu Se van todas las putas Que los parió Pijachu 14 Pikachu somos No importa ¡Pikachu! No, no, te tiré, boludo Se tira de cabeza Jeropas Pica, 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 pica Pijachu Pará, boludo Ahí está, mirá Ya se cayó uno, eh Ya se cayó uno Ahí la Pokéball Que la tengo que ir agarrar yo Dejámelas Que seguramente Mi Charizard No, 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 no No te va a sacar el pelotudo No te va a sacar el pelotudo No te vas a caer Rata de mierda Y la puta Y este fue el Super Smash Flash Acá en el Día del Amigo Un juego de amigos Porque son todos compañeros Y se quieren tocar los pistos Manga de trono Como les había dicho antes Voy a saludar a los negros Que estuvieron compartiendo Los videos de Jugando con Natalia Les voy a saludar a todos Son dos millones Voy a nombrar a cuatro Nada más De estos cuatro son Francisco Ledesma Catriel Robledo Laura Olivera Y Luciano Segovia Les mando un beso Gracias por compartir los videos Y si vos querés salir saludado En el próximo video Tenés que compartir Nada más que en Facebook Los videos que yo estoy poniendo En Facebook Sino para que viernes Se dice Facebook El Facebook es este Que está acá Jugando con Natalia Fijate que tiene el tirecito azul Para que sea el depósito Y no te venga a vender Ninguna verdura que me tira Y les mando un beso grande Y no te venga a vender Suscríbanse a Jugando con Natalia Sígueme en Facebook En Twitter Mirá en el video En el video siguiente Mirá en la chat Y nos vemos mañana En el directo de Everwatch El viernes con Maika Y el sábado con un bossing Sí Espero que sea de estos Aunque no me acuerdo igual Ya lo grabé Pero no importa ¡Chau! ¡Ahora la próxima!